Tus openings favoritos en un solo concierto Orquesta, banda, cantantes, cosplayers y más Te esperamos este 30 de julio a las 6 de la tarde En el Teatro Ángela Peralta de la Ciudad de México Boletos disponibles ya Ticketopolis.com diagonal anime live Anime Live Grand Anime Concert and Orchestra ¡Suscríbete al canal!